En Buenos Aires es como que uno está más acostumbrado a esas lluvias que no paran y que todo lo inundan y no me había tocado nunca creo que llegar a Santiago con semejante lluvia y que siguiera y siguiera y parece que viene otra y parece que viene, sí, parece que va a seguir comentaba yo al principio del programa ¿Pero tenís dos micrófonos? Sí, sí, lo que pasa es que Estéreo, yo voy estéreo, tú es un mono No, pero formamos un estéreo ¿Ustedes dos pueden hablar al mismo tiempo y se puede producir un efecto bendito? El conversario acerca del ser chileno No sé si, Gustavo, si siente eso tan propio de acá No sé si en otras partes también pasa El orgullo patrio creció cuando ustedes dos se emparejaron ¿Puede ser o no? Los chilenos, los chilenos Yo no sé muy bien esa historia porque a mí me cuesta un poco ubicarme en esa situación Pero es muy común que los chilenos hablen de la falta de nacionalismo propio y pasa algo parecido en Argentina Yo creo que pasa en todos lados Pero eso es raro, cuando uno piensa en Argentina piensa que son súper nacionalistas Claro, pero cuando los argentinos ven a los chilenos también piensan lo mismo Ah, sí O sea, siempre igual para todos lados No, mira Lo que pasa es que la Argentina es más exagerado Entonces es natural que... Claro, agranda un poco No, yo siempre comparo, por ejemplo, cómo el presidente se dirige a su nación Allá es hermanos de la República Argentina Así, amados Y acá es chilenos todos Un poco más seco Claro, es así Igual te cagaste Cecilia, ¿y en Argentina tú nunca sentís un poco de envidia? Que el Gustavo se emparejaba con una chilena ¿Yo envidia? Sí, que ya te habían dicho Qué raro Ah, sí, yo sentí la envidia de... No, hay gente que ha escrito así afuera del estudio Que él... Que él trabaja cosas... ¿Qué cosa? ¿De eso lo habrían escrito con quien se hubiera casado? Sí Sí Colombiana puta Sí O coliana puta Hay idea Pero no, en general, buena onda, no sé Supongo O sea, menos que se me hubiera casado con un hombre Una cosa así Había sido más grande Usted, la Cecilia estuvo, me acuerdo, acá hace un tiempo Y contó la historia de cómo se conocieron Pero yo creo que... Ah, lo habías hecho La verdad me la contó con muchos detalles Y el otro lado nunca lo escuché El hecho de que una fan termine casado con su ídolo No es común ¿Cómo fue tu lado? Tú estabas en una conferencia de prensa y viste a la Cecilia ¿Cómo fue? Yo creo que igual, no sé si no es común Siempre tiene que haber por lo menos una admiración mutua En el caso mío era porque era una persona conocida Y ella me conocía a través de los medios Yo la conocí también a través de los medios Los medios que tuve me alcance en ese momento ¿Y detrás de una cámara? En ese caso ella estaba en una conferencia de prensa Así que fue una situación mediática Le debemos mucho a los medios No tenemos que renegar de ellos A un tío Yo siempre digo, un tío Un tío fue el que te hizo echar a la conferencia Pero esto de a una persona desconocida Que está ahí, que finalmente no era periodista ni nada Sino que era una fan de ir y conversarle Bueno, tenía un espíritu mucho más arribista en esa época ¿Tú? Sí, yo creo que no sé si eso podría ser repetido en otras circunstancias Pero en ese momento también era una de las primeras Bueno, no era las primeras veces Pero quizás la segunda o tercera vez que venía a Chile Y estaba muy fascinado por este país Por lo que pasaba Y tenía un espíritu muy receptivo Así que al pasar una belleza semejante Se despertaron un montón de cosas Y después fue conocerla Y fue como una especie de romance Y además Ya, pero Un amor Este De music Sí, porque fue como lo de claro Así como intermitente O sea, no el amor en sí Pero sí la forma de vernos De escribirnos Y de tener un contacto sentimental a través de lo que sea Sobre todo a través de la distancia En este momento te lo empezaste a querer eso Porque en realidad una cosa es que conocerla y saludarla Lo que sé yo Pero en qué momento empezaste a decir Esto está resultando No puede ser Hace poco Hace poco Una vez que nos fuimos de viaje Porque siempre nos veíamos tres días Y decíamos, bueno, vemos qué pasa el cuarto Nos odiamos Ah, ya, nunca habían tenido la experiencia de estar hartos Más de tres días Nunca más de cuatro No Y cuando pasaron el cuarto dijeron Esto ya funciona Sí, pues ahí después nos casamos, etc Y en este tiempo que has estado casado Ha sido una experiencia media itinerante De estar en Argentina, en Chile Más en Argentina o más en Chile No sé con qué es lo que gana Según el Chile y según ya Argentina Claro, no es lo suficiente en ninguno de los dos lugares ¿Pero los dos tiran para sus propios países? ¿Los dos quieren estar en sus propios países? Es natural que vos tengas lazos, viste, de todo tipo en tus países Pero los vamos estableciendo con esta, te digo, con este ida y vuelta También se van generando lazos en ambos lugares Y en mi caso particularmente Venirme para acá, para Chile Significa también un bálsamo frente a lo que siento en Buenos Aires Y al mismo tiempo, bueno, después me canso de estar aquí y me voy para allá Por ahora funciona Estamos viendo este video en que tú participaste Sí Y que fue como tu lanzamiento Mi primera y una y mi última vez en el canto Y que aparece Benito en... En la panza En la panza ¿Para ti te lo mismo, Cecilia? La gana de volver siempre te pasa Y después te vuelves allá Lo que más echo de menos es familia y amigos Porque el país es la gente Pero estoy un tiempo acá Y no sé lo que sería sin saber que tengo la oportunidad de irme a otro lado O sea, me ahogaría saber solamente que me tengo que quedar acá en Santiago y en Chile Me gusta estar un poco y poder tener la oportunidad de cruzar y estar en otro lado Y cómo lo hacen para las cosas personales Porque las personas ahora se vienen acá para hacer el revólver Tú tienes tu propio proyecto De pronto tienes que combinar un montón de cosas re difíciles Sí, por ahora, frente a la no necesidad de tener que tener una cosa excesivamente fija Vamos combinando, podemos elegir Yo puedo decir en este momento aprovecho esta circunstancia que se le presenta a ella para hacer este programa Y para juntarme con amigos de acá, seguir haciendo música Pero tenemos todo doble, dos escobillas de dientes Al principio llevábamos todo lo de un lado así Por ejemplo, yo la mía guardaba la de ella y al final ya he echado Se come más, le tezco todo Y dos casas funcionando Sí, todo Sí, estamos esperando los clones británicos finalmente Dejarnos allá Que nos hagan fosforescentes Hace un rato hablabas de la relación con la prensa La relación de ustedes juntos con la prensa prácticamente no existió Y es la primera vez que están juntos conversando Para Marcelo Lo agradezco mucho Pero por separado ¿Cómo han visto la hora de la prensa con ustedes? ¿De repente muy intrusa? Bueno, hubo un momento cuando nosotros nos casamos Fue una cosa muy loca Porque yo me acuerdo que llegué a la iglesia Que justamente hoy les huiqué Muchas gracias por la foto que publicaron preciosa Se nota que han cambiado el formato Mi mamá me decía, pero sale tu hermano Está Juan Luisito atrás En ese momento nos encontramos con una batería de fotógrafos inusitada De ambos lados de la cordillera Pero sí, había una preponderancia de argentinos Lo cual sospecho de algún soplón Yo te juro, nunca me había imaginado Porque de alguna forma se ventiló en Argentina Como si yo hubiera participado en esa idea Incluso se hablaba de cosas muy... Es típico que se produzcan situaciones erróneas Porque en un lado se dice una cosa Y cuando cruza la cordillera obviamente ya cambió El teléfono es compuesto ¿Sabes lo que pasa? Es que uno ahora que lo ve adentro Cuando ve esas fotos Se casaron en la iglesia no sé cuándo Piensan que uno mandó a llamar a la gente Para que le saquen fotos Y no es así Por buscar publicidad Uno se lo encontró de sorpresa Y al otro día lo viste en el diario Solo en todas partes Yo me acuerdo Viste una revista argentina Que salía Gustavo Solari se casa con la aristocrática Sí, eso era fabuloso Era como hija del... No, mi abuelita estaba feliz Decía somos aristocráticos Volvimos a ser aristocráticos No, lo que pasa es que yo creo que los argentinos Cuando escuchan doble apellido Se piensan que tiene que ser así Porque es un poco así Allá no se usa El carnet de identidad es con un apellido El segundo nunca existió Y la fama misma Yo siempre te he escuchado decir Que en Chile una de las cosas que te relaja Es el poder circular un poco más tranquilo Que en Argentina No, son... Mira, te digo Acá el reconocimiento es tremendo De gente en lugares inusitados Gente de todo tipo de clases sociales O sea, yo percibo un cariño Espero que no se junten todos los que me odian un día Porque ahora no los veo Encuentro mucho esa situación Y eso me hace muy bien En Argentina pasa una cosa similar Pero, digamos, es otro el mood del argentino Es otra la forma Volvemos al sistema de expresión Claro, entonces Tiene algo siempre como de nuevo El hecho de estar en otro país Aunque sea ya parte tuya Y es más relajado la forma de ser del chileno La forma de vida en general ¿A ti te gusta el chileno? Eso es lo que percibo Yo digo re poco argentino Pero a mí me parece que el argentino es muy entretenido Esa forma de hacer a veces es muy entretenido Hablemos un poco de lo que están haciendo ¿Cuándo parte Revolver? Mira, parece que el canal aplazó Porque hay unos partidos importantes Así que este programa de Canal 7 En realidad es de una productora De Paula Comunicaciones Que es para Canal 7 Y ahí estamos esperando que salga Creo que es el 2 de julio Algo así O a fines de julio Y bueno, para la gente que lo que lo vio la temporada pasada Viene muy cambiado Viene parecido No, es básicamente lo mismo del año pasado Con algunos cambios lógicos de imagen Para no aburrirse Para no hacer lo mismo Pero los temas enfocan lo mismo Cine, música Frivolidades también en la noche Salir en la noche ¿La estética es parecida también? Sí, sí Más lindo viene Viene más lindo Y tú sin guata Y claro, ahora puedo correr Puedo saltar Más light ¿Qué hay de tus proyectos de hacer cine? Hacer videoclip ¿Qué quieres hacer? Ahí es que es lento todo eso Aparte ahora no tengo mucho tiempo para dedicarme a eso Pero ¿De seguir habiendo proposiciones para hacer programa en cámara ¿Vas a seguir aceptando? No No No, me gusta este programa porque se hace primero al aire libre No hay focos Y me gusta porque trata temas que a mí me gustan Y el equipo es muy entretenido Lo pasamos bien haciéndolo Y eso se nota en el programa Nosotros vamos y hacemos nota a las cosas que nosotros queremos No nos impone nadie ¿No pensarías en inventar un programa que estuviera hecho tu medida y proponerlo y hacerlo? Es que no, porque tampoco Yo he pensado hacer una carrera en televisión Esto lo hice porque me llamó una vez una persona que se le ocurrió que yo podía servir Y lo aprendí porque al principio pésimo Y me veía las primeras pruebas y me daba vergüenza escuchar la voz todo Pero se va aprendiendo ¿Te gusta el...? Sí, a mí me gusta, me gusta Y me parece que... Cuídate ¿Y cantar nunca más? Porque el mismo el video ¿No? ¿No? ¿Era bonita la parte tuya? Mira, no sé, uno siempre... Yo una vez dije que nunca me iba a pintar la uña roja y me la pinté No diga más que no, no diga más que no Pero no, me gusta más la música Pero cantar... Hay gente que lo hace mejor que yo Gustavo, una de las cosas que Orgullo también nos ha dado a nosotros Para que te haya casado a la Cecilia Es este grupo que ha formado con músicos chilenos ¿En qué está eso? ¿Plan 5? ¿Plan B? Plan B Ah, no en Román, número Román No, no, somos cuatro en realidad Ah, no había pensado No, me lo habían dicho eso, ¿eh? ¿Plan 5? Porque claro, puede leerse así Lo que pasa es que uno imagina primero plan B con B larga Pero resulta que... Porque es el plan B, el segundo plan que puede tener Claro, siempre después de un A y un... Este sería como el último plan B No es el último, está por ahí No resultó nada Resulta que lo tuvimos cambiado porque había una marca de ropas Que se llamaba así Y bueno, hubo cierto prejuicio entre los integrantes Y decidimos ponerle la B corta Bueno, ese grupo está formado por 4 personas 3 además de mía, ¿no? Y este... Cristian Pauvich, Guillermo Ugarte y Andrés Bucci Andrés, por ejemplo, está en Alemania en este momento Los 3 son chilenos Y tienen como diferentes disciplinas Uno es DJ, otro es pintor Otro es ingeniero de sonido Pero todos tienen una relación muy fuerte con la música Y fue muy fortuito el hecho de que nos encontráramos En una disquería a la cual nos gustaba ir a comprar discos Y hablar con el dueño, con Hugo Que también participó en la historia ¿Y la background? La background Y entonces, bueno, como... Surgió la posibilidad de juntar algunas máquinas y armar algo Lo grabamos instantáneamente Y ese disco salió en realidad casi un año después Después que yo más o menos lo ensamblé en casa Y eso es... O sea, no tiene proyección futura No es la... Es ese disco Es ese disco Es una reunión de amigos que podemos seguir teniendo Que podemos hacer otros discos, quien sabe Pero no hay... Digamos, no es como Soda Stereo No es como ninguna idea de grupo produciendo una carrera, ¿no? Y este acercamiento estudió con la música electrónica La música ambient ¿Habrá último que era hace un buen tiempo? No, fijate, por ejemplo Nosotros antes de formar Soda Stereo con Z Teníamos un grupo que se llama Erecto ¿Erecto? Sí Porque ocurría más o menos después de las 4 de la mañana Y este grupo eran todos los teclados que dejaba Andrés Calamaro Que en ese momento también tocaba con nosotros en un embrión De lo que después iba a ser Soda Stereo Y ahí ya... Digamos, tener máquinas electrónicas siempre significa de alguna forma internarse en un lugar de cierta experimentación, ¿no? Y entonces siempre fue muy seductor esa idea Desde ese momento y a lo largo de... No sé, creo que... Toda mi historia hasta hoy he hecho otras cosas con instrumentos, no necesariamente con la guitarra Y hoy leía, por ejemplo, un artículo de Beck Donde hablaba de que mucha de la música electrónica se va a ver como estúpida en el futuro Y es muy posible, yo creo bastante en eso Porque también hay algo como de inmediato que es interesante Pero que también tiene que tener como una sensibilidad muy especial, ¿no? Para que trasunte algo más Y eso es lo que intentamos hacer con esto y con todas las cosas que trato de hacer O sea, de alguna forma tiene que haber como un espíritu humano prevaleciendo ¿Y cómo salió eso con Nicole, el disco que produjiste? Bueno, ahí participamos con Guillermo Ugarte, uno de los integrantes también Y este... Y es de los mismos también Que tengo que hablar Y... ¿Cómo se... ¿Había escuchado a Nicole antes de...? Yo había escuchado a Nicole, por supuesto Por mi hermanita chica Y la teleserie Es por la canción de la TLC, ya Sí, tenía idea más o menos No había escuchado el disco en su totalidad Pero había escuchado algunas canciones aisladas, hits y todo eso ¿Estamos viendo el trabajo con la Nicole? Ella era muy bonita además Hay que decir Así es, así es ¿Cómo fue el trabajar con ella? ¿Cómo fue el pescar estas canciones? Bueno, en realidad estuvimos casi un año con esta ida y venida Así que si se iba a hacer o no Dependía un poco también Para mí era muy importante Te digo, una de las cosas por las que yo acepté esta situación Era... Es... Porque ese pasaje que hay entre ser intérprete Una especie de estrellita pop Más o menos manejada por el sello grabador O con una idea de repertorio armado Con hits ya relamidos para que funcione De eso pasar a ser un artista O pretender ser un artista De tener 17 años a tener 20 años Es una energía muy especial Una de las cosas que yo le dije Que quería que pusiera la mayor cantidad del disco Ella misma O con sus colaboradores Pero digamos que fueran canciones de ella Y así fue El disco tiene un 70% por lo menos de canciones de ella Con el tecladista Y eso me interesaba Porque de otra forma Yo no sirvo para armarle un disco a una persona Y buscarle este hit Así no Solamente contribuí con un par de canciones De otra gente De amigos Y ignotos además En términos populares Pero muy talentosos Y me gustó Pero que ella también los eligió O sea Ella decía Ella estuvo presente en todo ¿Y te gustó el resultado? El disco es de ella No mío O sea Yo estuve colaborando Guiando Como bueno Debería ser un productor ¿Y te gusta el trabajo de productor? Me gusta Pero No me voy a dedicar a esto Después de esto Me empezaron a llamar muchas chicas O sea Entonces estaba pensando En poner proxeneta Producciones Ah Principalmente mujeres Querían que lo producieras Todas Sí, no sé el efecto Que produce Pero No, todas Todas Hasta Fabiana Gustavo No puedo terminar la entrevista Sin preguntarte un poco Por la gira final de SOA ¿Vienen a Chile? ¿Se sabe cuándo? ¿En qué lugar? No sé exactamente la fecha Creo que va a ser En el Estadio San Carlos de Apoquindo ¿Sí? Sí Porque por ahí se decía Que está en el final de repente Ah, bueno, bueno Ok No quiero dar un dato Que pueda no ser Yo sé que es En septiembre El cierre de toda la gira Va a ser en River en Buenos Aires Y vamos a tocar en Probablemente Cuatro o cinco países Entre ellos Bueno, por supuesto Chile Vamos a estar en Colombia México Y probablemente Venezuela ¿Y va a haber disco Algo de estudio de la gira? Vamos a grabar todos los shows Con la intención futura No va a ser inmediato Eso va a quedar Para la compañía grabadora Con un visto bueno nuestro De las mezclas y todo eso Para una posible edición futura Pero el disco anterior Nos costó bastante Porque Sony tenía los derechos De muchos temas Entonces Otra vez Entrar en esa especie De guerra entre compañías O sea, yo no Ya Hasta acá llegué Y es verdad Eso que salió en el diario Que el show duraba cuatro horas No sé No, eso es un verso Yo no lo jamás Yo creo que hay mucha gente Que no va a ir Son cuatro horas O puede ir en la última media No, no O sea, no sé cuánto va a durar Porque en realidad Todavía no tenemos Ni siquiera La cantidad de temas Y todo eso Pero No más Finalmente ¿Tú tienes ya Más o menos claro Qué va a ser a futuro O No Mira Yo pienso que primero Ahora está Desanudar esta historia ¿No? Soy estereo De alguna forma También feliz Yo creo Ha decidido Ha decidido esto Porque Porque la procesión futura No era buena para nosotros Digamos Entonces A partir de que esto Digamos Se desanude Y tenga Tenga Un punto final Yo voy a empezar Un poco a planear Qué hacer Tengo ideas Y Seguramente Va a tener poco que ver Con lo que ya hice O sea Amor Amarillo Por ejemplo Que fue mi experiencia solista Concretamente Fue un disco Más bien autista O sea Grabado todo por mí Salvo la colaboración De ella Y de Zeta Y creo que nadie más El disco es muy Yo colaboraba en otros discos Con Marcelo Descato Eso merece otro programa Saludos a Keiko Que canción Bailemos todos Bueno yo les quiero agradecer Un montón que hayan venido Se sirve para ti 1887 Imagino usted Tienen que estar llamando Todo el tiempo Para sentirla Allá para acá Exactamente Oh I always remember Lo invito 1887 Y para ti Gustavo Tiene esta polera De ser de ese mundo Qué bien La bandera chilena Qué bien Interesante Benito ya le queda bien esto No Y para Benito también puede ser Knockout de costa Ay mi mamá le dio el otro día Gustavo dijo esta porquería Muchas gracias Marcelo Ahí está No La verdad es como Que hayan venido Perdón El Cuba Libre ¿Para cuándo? Ah yo sé que El Cuba Libre Pero nunca me ven Yo sé que eres fanático de internet Gustavo Tengo un montón de invitaciones Para que vaya al Ciber Café Que queda acá En un rato Ah qué bueno De 11 Ahí tienes el Ciber Café también Son horas gratis Gracias ¿Qué es esto? Es para ir al Ciber Café Y navegar gratis Navegar gratis Por internet Mandar todas las cartas Y un trago no También ahí Gracias Ya que les vaya muy bien Muchas gracias por haber venido A vos Marcelito Gracias No te pares Vamos a ir a un comercial Bueno Vamos a una pausa comercial Y a seguir más A ver en tu hospital No se vayan